¿Quieren saber por qué los hombres aman a las cabronas? Sí, Irina, queremos saber por qué. Y conste que yo no lo dije, sino que fue ella la que lo preguntó. Hola, mis llamitas, y bienvenidos una vez más. Que Gabriel Soto e Irina Baeva son amantes. Ese es el rumor que se acaba de levantar este último día, después de que en el programa Despierta América se mencionara a Irina Baeva como la tercera en discordia, o mejor dicho, en el triángulo amoroso entre Gabriel Soto y Geraldine Bazan. Más adelante en este video les voy a contar cómo es que Irina le dice de cariño a Gabriel Soto, de amor. Su palabrita íntima y de cariño que le tiene. Si te gusta esta clase de videos, no se te olvide de suscribirte, marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Ahora que se está confirmando de que sí, definitivamente, Irina y Gabriel tienen una relación o tuvieron una relación que llevó a la separación de Geraldine Bazan. La misma actriz lo confirmó en la revista TV novelas que salió esa semana, donde en una entrevista, más bien dicho, en una de esas de que iba pasando, le preguntaron. Geraldine, existen rumores de infidelidad por parte de Gabriel Soto con Irina Baeva que fueron sellados en el programa Despierta América. Es verdad que esa fue la razón por la que terminó su matrimonio. Sí, mucho hay de eso. Y la revista termina con las siguientes palabras. ¿Qué dice Robótico? A pesar de que los medios buscan alguna reacción de su parte, Geraldine no ha querido hablar más del tema y prefiere enfocarse en las grabaciones de la telenovela El Despacho, donde la veremos próximamente. Actualmente la pareja se encuentra bajo un proceso legal en el que se tiene que definir la pension alimenticia y guardia y custodia de las pequeñas. Nos comentó que hablara del tema ante la prensa más adelante, por el bien de sus hijas, la razón de su vida. Pues ojalá que muy pronto hable el tema, ya que también Gabriel Soto quedó de dar una conferencia de prensa este lunes para hablar sobre el tema. Ya que en su comunicado de prensa donde confirma su separación, indica de que no hay un tercero, que la separación no es porque él tenga una relación. Dice, esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he retificado, refiriéndose a la historia de Marjorie Sosa y Julián Gil. Pues ahora, mis llamitas, parece que esa obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Le ha traído mucho problema a Gabriel Soto, ya que no solamente lo han vinculado con Marjorie de Sosa, hasta decir de que Matías podría ser su hijo, sino que ahora esa misma obra de teatro lo unió a Irina. Ustedes saben que ellos ya hicieron la telenovela Vino el Amor, donde los dos fueron pareja protagónica, y luego de eso se fueron de gira por hacer esta obra de teatro, que los unió mucho más, estuvieron haciendo en diferentes estados del país azteca, y eso pues los unió más a llevar una relación más cercana, más unida, al punto de que se puede ver entre líneas. Si ustedes van a visitar el Instagram de Irina, podemos ver la manera como promueve todos los proyectos de Gabriel. Además de eso, las palabras que entre líneas se pueden leer de amor, e incluso hasta el sobrenombre que ella le tiene, la palabra de cariño, la manera como se refiere, como un krolik. Y dije yo, ¿qué es un krolik? Pues mis llamitas, ella misma nos dice en otro mensaje de Instagram lo que es, aquí está, ustedes lo están viendo en pantalla, es conejito en polaco, así se dice conejito en polaco, krolik. Así es como ella le dice la manera de cariño, de amor a Gabriel Soto, le dice conejito, su conejito. En este otro mensaje de Instagram también vemos de que promueve la telenovela Caer en Tentación, donde se refiere a Gabriel Soto como mi prota, refiriéndose a mi protagonista. Algo que ya no sería así, porque ellos ya no están haciendo novela juntos, ya no están en la obra de teatro juntos, sino que ahora es el protagonista de otra, o sea, de Silvia Navarro o de Adriana Luvier, pero ya no es de ella, pero ella todavía se refiere a él como mi protagonista. So, esas cositas así, que te quiero, de que bendiciones, incrementan más esos rumores que la misma Geraldine está poniendo, o está confirmando al decir de que sí hay algo de eso, confirmándolo de esa manera cuando se le pregunta. Y todo ese tiempo se dijo, o se decía, de que el que estaba interesado en Irina era el güero Castro. Se había dicho de que se estaba enamorando de ella. Mucho rumor de eso, de que a él le gustaba mucho, porque ya vieron de que a él le atrae mucho a las extranjeras. Primero se enamoró de Angelique Poyer, que es de Francia. Ahora era de Irina, que es rusa. Y todas las especulaciones estaban en eso. Los ojos estaban puestos en el momento de que el güero anunciara de que ya era su novia, porque de la noche a la mañana ella terminó su relación, que llevaba ya mucho tiempo, con Emanuel Palomares. Pero nadie se imaginó que la razón podría ser Gabriel Soto. Todos los ojos estaban puestos en el güero, pero nunca imaginamos que iba a pasar eso, ya que Gabriel, pues, es casado. No tienen hijos, ustedes saben, ni siquiera pasó por la mente de ninguno, hasta que ya los empezaron a ver juntos y entre los medios. Y ya salieron esas fotos y confirmación que todo mundo cayó en su tiempo hasta ahora. Ahora que detonó esta bomba de que se van a divorciar con Geraldine Bazán y que Irina podría ser la tercera en discordia. Y, pues, parece que al güero Castro se le durmió el pájaro, como dirían. Y salió más listo, más buzo, más pila, Gabriel Soto. Quien cayó en tentación cuando le vino el amor, solo faltaría ahora que Irina se declare culpable. Y la pobre Geraldine Bazán en el despacho, viendo a ver cómo aclara, cómo arregla lo de la manutención, lo del divorcio, separaciones de bienes y todas esas cosas que van incluidas en un divorcio que parece que está en marcha. Parece que ya está, es un hecho de que un divorcio es eminente en esta relación. ¿Y qué opino yo de este merequetengue, bochinche, quilombo que se ha armado? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Sí, Irina, esa es la pregunta que me hago. Esa es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será que Irina es la tercera en discordia? Aunque tengo mis dudas y les voy a decir por qué. Hace como un par de días, Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario sobre una supuesta relación de Gabriel Soto que ya lleva tres años de existencia. Y esto fue lo que dijo Gustavo Adolfo cuando habló del tema. Gabriel Soto tiene una relación hace tres años con otra persona. No lo quiero decir yo todavía, lo tengo, lo sé, tengo fotografías de esta persona, tengo fotografías juntos de esta persona y Gabriel Soto. Ella tiene un spa y yo quisiera hablar con Gabriel Soto antes. Como él la está describiendo a la persona, no pareciera que fuera Irina, porque ella dice tiene un spa, parece que es conocida, que tiene fotografías, tiene tres años y si yo recuerdo, la telenovela Vino el Amor no tiene tres años, sino que serían como unos dos. Entonces no va con la descripción que él está dando. Entonces ahí estamos como, quedamos igual, mis llamitas. Tal vez Geraldine ni sabe de esa relación de tres años, que podría ser o no puede ser, pero según la certeza de Gustavo, porque él lo está asegurando, él lo está asegurando de que él sabe, que tiene imágenes de esta relación de Gabriel Soto de hace tres años. Si lo ponemos en perspectiva con este, con el 2017, sería 14, 15, 16, desde entre el 14 y 15, 2015, perdón, tendría que ser que empezó esa relación. Y la telenovela Vino el Amor se hizo en el 2016. Entonces está ahí esa discrepancia, a que yo sepa, aunque tal vez las preparaciones de la telenovela empezaron desde 2015 y podría ser que sí sea Irina. Pero sería interesante saber, porque él dice que no va a decir todavía quién es, pero tal vez más adelante lo diga. ¿Opinan ustedes? ¿Creen que es Irina? ¿Creen que es otra persona? ¿Qué nombre se les viene a la mente al escuchar la descripción? De que puede ser famosa, dueña de un spa, relación de tres años, hace tres años que tiene. ¿Quién se les viene a la mente? ¿Creen que se refiere a Irina? ¿Creen de que es una quita maridos, Irina? O como le podrían decir, creo que así es como le están poniendo, quita maridos o roba maridos, destructora de hogares, o no sé qué otras cosas le están poniendo en Instagram. Pero ¿creen ustedes que eso sea verdad? ¿Creen que es mentira? ¿Qué creen de lo que está diciendo Gustavo Adolfo? De que hay una relación de hace tres años. ¿Será que está hablando de la misma persona? ¿Estamos hablando de la misma persona? Me encantaría saber qué opinan de que Geraldine confirmara, de que sí, su relación llegó a un fin por Irina. Déjenme sus comentarios, me encanta leerles, les quiero decir que aprecio mucho todos sus bellos comentarios. Ustedes son mi familia, se los he dicho mucho a todos, a cada uno de ustedes. Encienden este bracero y por eso les quiero agradecer de todo corazón por sus lindos mensajes que nos dejan, además de visitarnos todos los días. No se les olvide de darle un me gusta a este video, compártanme en las redes sociales y síganme en Twitter, Instagram, Facebook y Google+. ¡Hasta la próxima!